Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. En semanas marcadas por la crisis sanitaria mundial, a raíz del COVID-19, varios temas han salido a la palestra que muestran tanto la fragilidad del ciudadano común como la decadencia del modelo neoliberal. A nivel global, la discusión por la inyección de recursos para paliar los efectos de la crisis. En el caso de la Unión Europea, la disputa entre los estados alemán y holandés versus los necesitados estados español, portugués e italiano. En el caso de Estados Unidos, la inyección de más de 200 millones de dólares hacia el sistema financiero son ejemplos de la vuelta del temido Estado o leviatán para los campeones del liberalismo y el libre hacer, obviamente con la plata de otros. Todo esto en una incertidumbre global frente a una inexorable recesión económica. Chile parece que a traspié de los acontecimientos, el gobierno promulga una ley que promete inyectar recursos y bonos a costa del propio trabajador, el seguro de cesantía. Otra muestra es el dictamen de la dirección del trabajo que permite a empleadores suspender remuneraciones sin una indemnización. A su vez, asambleas territoriales, vecinos y comunas se organizan en cordones sanitarios, bloqueos de carretera autónomos, compras colectivas y apoyo a adultos mayores. Aquí vale la pena preguntarnos, ¿quién nos protege frente a la crisis? ¿Quiénes son los reales perjudicados de la misma? ¿Cuáles son las respuestas que se dan desde los territorios frente a la crisis? Todo esto y más en Cerro a la Izquierda en Cuarentena. Recordando tu expresión, vuelvo a desear. Esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me exito más. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. La distancia va perdiendo su espesor. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear. Esas noches de calor, llenas de ansiedad, cerro a la izquierda. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me exito más. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear. Esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. 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 Cuando es con vos Siento todo irreal Estás escuchando Cerro a la Izquierda Por la 107.7 Radio Voz de la Mujer Con esa presentación de Nelson A quien le envió un saludo a Quillón Y con esa canción de Virus Estamos iniciando otro capítulo de Cerro a la Izquierda En cuarentena Cada uno en sus hogares Junto con Gabriel y con Angel ¿Cómo están? Bien, muchas gracias Hola a todos los amigos que nos están escuchando Desde la prolongada cuarentena Bien, Jano Saludos, Angel Contento de poder acompañar a todos nuestros amigos y amigas A la distancia en las diversas plataformas El 107.7 FM en Radio Voz de la Mujer Radio Aucán de San Fernando Radio Monteahila Y también confirmaron de Radio Villa Olímpica Saludos a Radio Villa Olímpica En Ñuñoa Comuna que está bajo cuarentena Total Es parte de las 7 comunas Que están bajo cuarentena En la región metropolitana Bueno, y también a quienes están escuchando En resumen.cl Y también en Spotify Si tiene Spotify Suscríbase Síganos Ah, bueno Y en YouTube también También Suscríbase al canal Pero Jano No te olvides también de mencionar a nuestros amigos de la agencia de noticias Medio Medio Página que comparte puntualmente todos nuestros podcasts Ya lo anunció un poco Nelson en el audio que envió De qué se va a tratar este episodio Bueno, sí, Nelson hizo una introducción a este capítulo Donde nos comentaba los días que hemos vivido Y la realidad en la que estamos inmersos en estas últimas semanas Y el cómo se ha visto en Jaque La forma de vida que teníamos que llevar obligatoriamente hasta este momento Vamos a estar conversando con respecto a las diferentes medidas de protección Que han implementado los diferentes gobiernos Para poder proteger a los trabajadores de sus respectivos países En relación a la crisis sanitaria global que estamos enfrentando Bueno, puntualizar de que, claro, evidentemente tenemos esta crisis sanitaria Que está provocada por el coronavirus Pero en paralelo relacionado con las medidas de prevención sanitaria Tenemos también una crisis que se va a ir incubando Que está ya cobrando una relevancia tremendamente importante En la vida de las diferentes trabajadoras y trabajadoras a lo largo de este país Pues cómo estamos pasando del coronavirus a la coronacrisis Exactamente, y si es que hay que hablar de cosas que están haciendo algunos estados en el mundo Hay que partir por acá O por lo que no se está haciendo en realidad O en realidad sí se está haciendo Pero cosas que no precisamente nos favorecen Favorecen a los de siempre A los empresarios A los que tienen el poder económico A los que se vieron en jaque con el estallido social A los que siguen el cuestionamiento desde octubre Sí, nosotros Yo creo que al revisar las medidas que está tomando el gobierno de Chile Una de las cuestiones que nos motivan Y que causa mayor quizás horror O de cierta manera igual Yo creo que ahí quedamos un poco impresionados con el dictamen de la Dirección del Trabajo Que deja a los trabajadores desprotegidos en medio de esta pandemia No sé, Gama, si quieres ayudarnos a revisar un poco lo que dijo la Dirección del Trabajo a través de este dictamen Por tercera vez en lo que va de esta emergencia Es decir, que libra a los empleadores del pago de los salarios Sí En ese contexto la misma Dirección reconoce que es cordón sanitario El toque de queda y el aislamiento total Entran en la categoría de hechos fortuitos Como se describió antes Y exime a las partes de obligaciones recíprocas que le impone el contrato de trabajo Es decir, el trabajador puede dejar de prestar su servicio Y a la vez el empleador puede dejar de pagar las remuneraciones Y ante cualquier controversia que se genere En esta situación el dictamen añade que serán los tribunales los encargados de resolver En el fondo lo que está diciendo la Dirección del Trabajo Es que pueden dejar de pagar el sueldo No es más que eso Porque si un trabajador deja de prestar los servicios Cae en una mayor crisis que la que actualmente nos encontramos Entonces este dictamen solamente viene a proteger a los empleadores Que pueden dejar de pagar los sueldos Y así es como dentro de nuestra familia Los vecinos y todo Hay un montón de dudas de si es que van a poder recibir sus sueldos a finales de abril O si es que realmente van a poder estar protegidos por las leyes laborales Es como lo que intentó hacer Bolsonaro Pero bien hecho Porque Bolsonaro fue más burdo Recibió críticas a nivel internacional Esto lo hicieron más a las chilenas Con la trampa De hecho en el fondo es lo mismo Porque es garantizar o asegurar el no pago de sueldos Para proteger a las grandes empresas Utilizando el comodín de las pymes Que es cierto que es muy complejo para ellos Para esas empresas que dan alrededor del 70% del empleo en Chile Pero ahí se tienen que tomar medidas especiales para eso Y principalmente medidas financieras Porque los bancos dejen de cobrar los créditos Que pausen las cuotas Entre otras Claro, porque ellos han ofrecido algunas ayudas Comillas de los bancos Y todas implican repactación Y eso quiere decir que con intereses Los presentan como aplazar hasta tres cuotas Pero en el fondo llegan a pagarnos un montón de plata más Desde los créditos de consumo Hasta los créditos que le han entregado a las pequeñas y medianas empresas Entonces no vienen a aportar a ese grupo Que son los que más trabajo dan Como bien dice el Jano Sino que vienen solamente a proteger el negocio De los grandes conglomerados económicos No de las pymes En ningún caso Y que además probablemente esté por fuera de la ley Por si fuera poco La dirección del trabajo no tiene las atribuciones constitucionales Que tanto le gusta decir esa palabra Para generar una legislación nueva Por si eso está establecido por las leyes laborales Y por el código del trabajo Efectivamente Jano De hecho este dictamen evidentemente Como es de funesto Salió a ser criticado inmediatamente Por diferentes actores en la materia Y en este sentido me gustaría puntualizar De que de acuerdo a la opinión mayoritaria De algunos abogados laboralistas Este dictamen está olvidando Que el trabajador no es un socio del empleador Y que el riesgo siempre corre por cuenta del empleador Siendo la justificación de que obtenga las ganancias Y es un principio orientador de los derechos laborales Este dictamen lo que viene a hacer es Prácticamente va a olvidar De que acá la parte desprotegida La parte a proteger por el derecho laboral Es precisamente el trabajador Que es la parte que está más desprotegida Desde el punto de vista legal Claro, y por supuesto También viene a desconocer la naturaleza De la dirección del trabajo Porque la dirección del trabajo Está creada con ese espíritu Para proteger a los trabajadores y trabajadoras No es para proteger a los empleadores Como dice el Gama Ellos tienen las ganancias Nosotros no podemos llegar a ser socios Se asume que el empleador Es el que debe correr con el riesgo Porque el empleador es precisamente Quien se lleva las ganancias Del trabajo de los trabajadores Claro Quien se apropia de la plusvalía Que genera nuestra fuerza de trabajo Claro ¡Amén! O sea, igual, Jano Acá tenemos que analizar De que evidentemente Estamos frente a un problema económico Que es real Acá van a haber muchas empresas Que no van a poder soportar El pago de sueldos Durante lo que dure esta emergencia sanitaria Que sean unos 3, 4, 5, 6 meses Lo que dure esta crisis Dicen que puede existir Una prestación de servicios real Y esto evidentemente Va a dejar la indefensión de ingresos A una gran cantidad de trabajadores Considerando que ya estamos En un contexto En el cual se están registrando Numerosas desvinculaciones El senador Arboe Señaló que probablemente El desempleo en Chile Supere el 14% A mediados de este año Lo tenemos claro, ¿cierto? Todos estamos Un poco atemorizados Con esta realidad Y por lo tanto Ahí debería estar La dirección del trabajo Protegiendo el empleo Y el poco empleo Va a poder seguir existiendo Después de toda esta crisis sanitaria Ya sabemos Extraoficialmente Porque el gobierno no lo dice Pero va a ser muy extensa Además Entonces Hay pocas posibilidades De una mejora En las condiciones económicas Que están las familias Y los trabajadores en Chile No Y mundial Mundial, claro que sí Una situación mundial De hecho El Banco Central Europeo Con sede en Frankfurt Que a propósito Paréntesis El ministro de Hacienda De Gessen Que el estado Donde se encuentra Frankfurt Que es la capital financiera De la Unión Europea Se suicidó Sí Hace un par de días No sé cómo interpretar Esa señal Bueno Hay gente que lo interpretó De hecho De la manera en que Al tiro no se le viene la cabeza Que se suicidó Porque Enfrentar Todo lo que está sucediendo Se le hizo demasiado Y desde esa entidad Señalan que la Recesión en Europa Es inevitable Sí Que no es una pregunta Si va a haber o no No Y hay acuerdo internacional Sobre eso Qué tan profunda Va a ser esta crisis Es la pregunta en realidad Claro Sí Bueno yo creo que Podríamos tratar de Que algunos Ministros por acá Cobien el ejemplo No sé Digo yo Se suicidó en defensa propia De poder realizarla Eso lo conversamos En el capítulo anterior Yo creo que hay que Volver a reforzar Esa idea Porque esa opción De cuarentena Efectivamente No toca a toda la clase Trabajadora Solamente un sector Muy reducido De los trabajadores Tiene la opción De hacer cuarentena Y aquellos que Tienen un contrato Estable Aquellos cuyo El empleo Se está relacionado Con algún área De conocimiento Porque recordemos Que la estructura Laboral de este país No es una economía Del conocimiento Es una estructura Laboral propia De un país Subdesarrollado Cuyas fuentes Económicas Son principalmente Extractivistas Y explotación De recursos naturales Y entonces Tú comprenderás Que la explotación Forestal Tú no podías Hacerla en teletrabajo No pues Ni la explotación Minera Tampoco Eso no existe Y no va a existir Tampoco Por eso Una sección Muy reducida De los trabajadores De Chile Tiene eso Recién A poder estudiar La opción De cuarentena Una elite Muy privilegiada Funcionarios públicos Profesionales Profesionales Muy calificados Por eso es que Bueno De partida Tienen una pega Más o menos estable Claro Y probablemente La conserven Así es Acá también tenemos Que analizar Las condiciones En las cuales Van a enfrentarse Los trabajadores Que no tienen El derecho efectivo A poder realizar Esta cuarentena Como es Las diferentes opciones Del transporte Acá vemos que Tenemos Una parte Importante De los trabajadores De este país Que ocupan El transporte Público El cual Por sus características Se convierte En el sitio Ideal Para que se propague A una alta velocidad El coronavirus Por el tema Del hacinamiento Que hay En los buses En el metro En diferentes tipos De transporte público En la actualidad Y transporte público Que es ocupado Preferentemente Por las clases Más vulneradas De este país Sí Incluso Territorialmente Porque hay gente Que puede no tener Vehículos Pero si vive acá Dando el ejemplo En el centro de Concepción Puede caminar No sé Alguien que vive En Lorenzo Arena Igual puede caminar Al centro Se va a cansar Caletas Pero pues Pero alguien que vive En Lota O en Chihuayante Para que ir tan lejos Ya en Hualpén Sí Está obligado a tomar micro Así es Bueno Una de las recomendaciones Es que Las diferentes instituciones De salud Así que Evitar las aglomeraciones De personas Estar a un metro De distancia Y esas condiciones Son imposibles De realizar En el transporte público De este país Imposibles Otra de las condiciones Que tenemos que analizar También Para poder enfrentar Esta cuarentena Que son las posibilidades De acumular alimentos Y abarrotes El contacto económico En la actualidad Viene complejo Y venía complejo Desde el año pasado Incluso desde antes Del estallido social Sí Ya se ha hablado De una crisis económica Efectivamente Entonces esto Se reduce Bastante las posibilidades Que las familias Tienen de poder Acumular alimentos Y abarrotes Claro Una de las cosas Que se está proponiendo Es que la gente Haga aislamiento social Y pueda estar En sus casas recluidas Pero quiénes Pueden hacerlo Realmente Para poder realizar Esa acción De estar en tu casa Tienes que tener Una reserva De alimentos Y de otros elementos Importantes Para la reproducción De tu vida doméstica Acumulado Y con la idea De salir lo menos posible De tu hogar Y claro Evidentemente En Chile Tenemos un montón De familias De trabajadores De personas Que viven El día a día No tienen El fin de mes Un monto de dinero Como para hacer Un pedido grande En el supermercado Bueno y eso Sin contar La especulación Está ocurriendo En estos momentos Cómo está subiendo El precio De la harina De los huevos Del pan Y el porcentaje De la mano de obra En Chile Que trabaja En condiciones De informalidad Ya sea venta Por ejemplo Comercio informal O boleteos Que también caen En esa categoría Al no tener Contrato de trabajo Es alrededor Del 40% 40% Escaleta País OCDE Nivel País OCDE Y eso Súmale también Las personas Que están Trabajando De Rappi O en Uber No Sí Todos esos Caben ahí Esas personas A fin de mes No van a tener Un monto de dinero Para hacer un pedido Grande Y estar en sus casas Eso es irreal En comparación A la situación De los trabajadores Que tú tienes En este país Así es Lamentablemente Otra de las situaciones Que me gustaría Poder comentarte Jano Es la Cómo esta crisis Sanitaria Este estallido Sanitario También está colocando En la palestra El tema De los cuidados Domésticos Y las posibilidades De hacer teletrabajo En tu hogar De poder estudiar En tu hogar Porque sabemos De que tienes Que estar Recluido En tu hogar Hay un montón De cosas Que tú Debes realizar Y que son Lamentablemente Acciones Que tradicionalmente Se les han asignado Por esta división Sexual del trabajo A las mujeres Si El otro día Estaba leyendo Hay harto tiempo Para leer Un artículo Que publicó La red De Naciones Unidas Está en castellano Se llama ONU News Algo así No me acuerdo Titular No lo recuerdo De memoria Pero era Que el coronavirus Golpea Tres veces A las mujeres Por salud Una Por violencia Doméstica Porque hay Muchas mujeres Que ahora Están siendo Obligadas A estar Encerradas Confinadas Con su agresor Y por el tema Que decías tú De los cuidados Domésticos Cada una Por sí Ya es terrible Jano Imagínate Las tres juntas Deben haber Muchos casos Las tres juntas Por supuesto Yo creo que La gran mayoría Son las tres juntas Pero imagínate Jano Esta situación En la cual Las mujeres Que son víctimas Permanentes De violencia Intrafamiliar Están prácticamente Siendo obligadas A convivir Con sus agresores Si Eso pasó Mucho en China Aumentó la tasa De femicidios Así que Un fenómeno Preocupante Que no hay que Descartar Que ocurra acá También Y también Podríamos vincularlo Jano Con el tema Del teletrabajo Y de los estudios En casa Porque ahora Vemos que A los niños Se les envió A sus hogares Las clases Están suspendidas Los colegios Están cerrados Y en muchos casos Quienes finalmente Terminan estudiando Con los niños Son las mujeres Siempre ha sido así En esta paternidad Desligada Que hay acá en Chile Así que ahí Tenemos una situación Bien potente Que está ocurriendo En este país Relacionada Con Con las consecuencias Económicas Y sociales Que tendrá Y está teniendo Esta epidemia Esta pandemia Global de coronavirus Y en otros lugares Del mundo ¿Qué está ocurriendo? Oye Partimos por Corea del Sur Especialista en Corea del Sur Alejandro ¿Por qué? Porque Estoy especialista en Corea del Sur ¿Por el taekwondo? Claro Por ejemplo ¿Qué ha hecho Corea del Sur? Bueno Hay que decir que Corea del Sur Es el segundo país Donde Brotó Esta epidemia Luego de China O al menos Masivamente Ese es un dato Muy relevante Fue el primer país Donde saltó Luego de China Que es donde se originó ¿Y qué han hecho? Aparte de recibir En segundo lugar De la lista El coronavirus Bueno Una de las cosas Más destacables Creo yo Y que se toma Como ejemplo A nivel internacional Que de hecho Le pusieron El modelo coreano Es que ellos Eligieron una estrategia Muy distinta A la que se está Haciendo en Chile Respecto a Cómo detectar Los casos De personas Contagiadas Con coronavirus Optaron por una estrategia Que le llaman De test masivo ¿Ya? Test A todos A todo el mundo No es como acá Que te dicen Bueno Si lleváis tres días Con 38,5 horas Tómate un Paracetamol Si te estáis ahogando En tu hogar Ahí reciente Podemos hacer una prueba Claro No pues ayer Le hacían test A todo el mundo Entonces eso permitió Hacer un aislamiento Muy rápido Claro Ellos lograron Aplanar la curva Muy rápidamente Con esto De hecho Yo observando Las curvas De los distintos países Los que muestran Un aplanamiento En la curva Son Corea del Sur Y China El resto van al alza Pero disparado Si pues Bueno el caso de China También Pero ahí ya responde A su Regimen totalitario En su forma De abordar la crisis Claro Incluso con amenaza De coerción física Por parte de los agentes Del estado No sé si sea muy No por supuesto Modelo de imitar En Corea del Sur Quizás también No lo sé Pero si Lo destacable Esa La medida De los test Masivos Que imagínate Un país Tan mega poblado Donde cuando llegó El virus No era como en Chile Que tuvimos meses Para prepararnos Y ya teníamos Información de sobra Y aún así No se hizo Lo que correspondía Ellos no Pues ellos Lo agarró Después de China Y con esta estrategia Lograron Mantener las cosas En calma Tienen actualmente 162 muertes Actualizando el dato El 31 de marzo Hoy día Ya pues imagínate Y para la cantidad De habitantes Y para la cantidad De contagios Es una cifra Muy baja Sí Son 51 millones De personas Más que España Hermano Y en un espacio Muy reducido Sí Con una alta densidad Poblacional Claro que sí Real Es chiquitita Australia Bueno Los titulares Son bien llamativos Dice Australia Se la juega Por sus trabajadores E invierte 80 mil millones Para asegurar salarios Lo que hicieron Básicamente Destinar dinero A que se puedan pagar Los salarios Durante la crisis En los próximos 6 meses Para apoyar los empleos Y el estilo de vida De lo que calculamos Serán unos 6 millones De australianos Que necesitarán Este salario En los próximos meses Están hablando Hasta de estilo de vida Claro Todo lo contrario Que se está haciendo acá Porque le dan La posibilidad De no pagar La iniciativa Pretende que el gobierno Entregue a las empresas Un pago quincenal Por cada trabajador De 1.500 dólares A australianos 924 dólares Sin hacer distinciones Respecto de si era Jornada completa Parcial, ocasional O se trata De contratista independiente Y sin importar El monto que recibían O sea Siempre Ninguna distinción Así como el virus Tampoco ha hecho distinción Que estas medidas De aseguramiento De la dignidad De los trabajadores Tampoco hagan distinciones Sí Dicen No hay más apoyo Para algunos Más que otros Si una persona Pasa por un momento difícil Si alguien pasa Por un momento difícil Se hace el mismo momento difícil Estamos todos juntos en esto Nuestro plan Jobkeeper No sé Mantener empleos Mantener empleos Así que Como dice el Gama Bueno Ellos tienen 4.000 Contagiados 18 muertos Y eso Han tenido Regulaciones severas En cuanto a contacto social No se pueden reunir Más de dos personas En un espacio exterior O interior Con la excepción De que sean familiares Dos Igualito que Los adultos mayores Tratando de pagarse De subvención Igualito que las filas Para pagar El permiso de circulación Sí ¿Cómo se llama? Esta noticia Del desconcierto La que estoy leyendo Y resalta El desconcierto Que En Chile Se destinan 11.7 mil millones Y En un plan De inversión Que ha sido duramente Criticado Por ser insuficiente Y porque Está Con un enfoque En la empresa Y no en los trabajadores Así que Aquí un plan De fortalecimiento A la economía Allá derechamente Se llama Mantenimiento del empleo O sea Así Están trabajando Para mantener el empleo Y para que sus trabajadores No sufran el embate De esta crisis No están enfocándose En que las empresas Puedan salir Sin ningún Ningún daño de esto Sí Pues el sesgo Criminal Que tiene el dogma Neoliberal Sí Lo que decía Nelson En la introducción Después de Australia Nos toca mirar El caso De España Uno de los países Que tiene Hasta el momento 94.000 casos Y 8.269 fallecidos En una crisis sanitaria Que ya ha colapsado A su sistema A su red de asistencia De salud Es una crisis humanitaria Ya a esta altura Sí Con imágenes O con testimonios Que son brutales Que son desgarradores Bueno Ellos tienen Ya en la actualidad Una enorme presión De más de 100.000 Trabajadores Afectados Dentro de los primeros Expedientes de regulación Temporal de empleo Con esas situaciones El gobierno español Pretende Movilizar unos 200.000 Millones de euros En apoyo a las empresas Y el empleo Además de apoyo directo A los sectores De la población Más vulnerables Equivale a un 16% Del PIB español Esta inyección de recursos La bolsa Reaccionó de forma Muy positiva Al alza Cuestión que Es bien difícil Ha sido bien difícil En este último tiempo Pero metió tanto dinero A dar vuelta Que hizo que Realmente Hubiera como Un pequeño Impulso a la economía Ahora ¿Dónde se están Metiendo esas platas? Se movilizan 117 millones De dinero público De los que 100.000 millones Corresponden A una línea De avales públicos Para garantizar La liquidez De las empresas El Estado Será el garante De las operaciones Así va a actuar El gobierno Como garante De estas operaciones Para mantener Las empresas Otros 17.000 millones Van destinados A financiar Políticas A favor de los colectivos De familias Trabajadores Y empresas Más vulnerables No todo el dinero Público Porque todo les preocupa Será déficit público La mayoría de los recursos Son en forma de avales Y líneas de crédito Se supone Que con eso No se va a generar Emisión de deuda Claro Emisión de deuda Así es Entonces no debería Ser déficit público A uno de los estados Con más déficit De Europa Así es De la Unión Europea De la Unión Europea De la Unión Europea Probablemente Las ayudas sociales Porque ahí es donde Se impacta De manera muy directa A la clase trabajadora Bueno Demorar un mes Los pagos De sus cuotas hipotecarias Y también Quedarán protegidas Del posible corte De suministro de luz Agua, gas Y telecomunicaciones Además Se reconoce El derecho Al cuidado familiar Para todos los trabajadores Sin que puedan Ser sancionados O despedidos Para permitir una reducción De jornada Incluso hasta el 100% O reorganización Por cuidado familiar Hasta segundo grado Nietos y abuelos Bueno Eso yo creo que Es más importante En el caso de España Hay una parte Que va A las empresas Directamente A generar activos Para mover la economía Española Y otra parte Que va en ayudas sociales Y por ahí Las ayudas sociales Son bien Bien penquitas Yo digo Yo digo Que son paupérrimas Demorar un mes El pago De las cuotas hipotecarias Un mes Bueno La verdad Las cosas Que como Los parámetros Que tengo De comparación Son los parámetros Chilenos Claro Cualquier Taucha Que pueda Ver La clase Trabajadora Yo ya La encuentro Importante Y eso Que un gobierno Progresista Se supone Un alianza PSOE Podemos El Podemos Que fue El modelo A seguir Del frente amplio Aquí en Chile La casta La casta Política Pablo Iglesias Hay una cosa Que me llamó La atención Es que no se logró Incluir una medida Que había anunciado El ministro de seguridad social Que consistía En garantizar El cobro del sueldo A padres y madres Que hayan tenido Que reducir O suspender Su jornada laboral Para cuidar niños O mayores Por causa De la epidemia Se hace alusión A eso Pero Como No pueden ser Despedidos Pero no necesariamente Se les va a pagar El sueldo ¿Cachai? Siempre Chile Copiando la España Todo Sí Desde la conquista Bueno Hay un blindaje De las empresas Por supuesto Tenía que venir con eso Italia Y Francia También Ambos estados europeos Muy afectados Por esta pandemia Italia Sí que está viviendo Una crisis humanitaria Más que nadie En el mundo El país que más Aborfiado En cantidad de contagiados En cantidad de muertos Y con un sistema De salud Que es robusto Bastante bueno De lo mejorcito Que había 105.000 contagiados 12.000 muertes Una tragedia Bueno En este caso El gobierno italiano Ha prohibido Durante dos meses Que las empresas Puedan despedir A sus empleados Por motivos económicos Derivados de la situación De la emergencia Con ayudas de hasta 25.000 millones de euros Que estarán sí permitidos Sin embargo Los ceses de empleo Por motivos disciplinares También se le entrega Una especie de bonos O sea Son bonos Pero son mensuales No como en Chile Que es un único bono De 600 euros De esto A personas que hayan visto Cesada su actividad Esto es Viene a darle como Un subsidio A la vida Y por otro lado También se les permiten Permisos para Empales de dos semanas Con la mitad Del sueldo asegurado Para padres Que tengan hijos De hasta 12 años O con discapacidades graves Bueno También ha habido Una especie de tregua Fiscal Para los comercios De dicho país Básicamente Los cuales Para hacer frente Al arriendo De los locales Aplicará un aporte Del 60% Del alquiler Además También habrá Un aporte especial Para temas De desinfección Y sanitización De los locales Sí Ahora pasando A Francia Se aplazarán Las cotizaciones Impuestos directos Para las empresas Durante el mes de marzo El coste estimado De este paquete Perdón Era de 32 millones de euros Francia ha aprobado También un fondo de apoyo Con un valor conjunto De 45 millones de euros Así como garantías De préstamo Todo esto Hacia las empresas De 300 mil millones Y un plan Para proteger A las empresas A amenazar Incluida la eventual Nacionalización Además Se hace cargo De dos meses De sueldo De los trabajadores En caso que la empresa Haya estado Esté en paro temporal También hay un enfoque En ayudar a las pymes Específicamente Aquí es lo que decíamos Que no pasó en Chile Para aquellas pymes Que tienen una facturación De menos de un millón De euros Se les entregan Algunos subsidios Y también están abiertos A nacionalizaciones temporales Alterar el derecho De propiedad Sí Hubo una cosa Que yo creo que en Chile Marxismo Decirlo sería Pero Marxismo puro Un escándalo Pero Otro mundo Recordemos que Macron es un presidente De derecha Sí De derecha Donde le está prendiendo Benita a la salud pública Y que hay que cuidarla Y todo Bla 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 Sí Se despailaron Sí Es que no Es que igual Bueno Tuvieron la capacidad De hacerlo en este contexto Porque Ni con este contexto Aquí en Chile No pasa nada Pero se han fijado De las cifras descomunales Que significan Los paquetes de ayuda De esos países Sí Bueno Plata tienen Bueno En realidad Bueno En Francia Nos dijimos La cantidad de contagiados Son 52.128 casos Y ya registra 3.523 muertos Terrible Precisar que estas cifras Son hasta Ya Vamos a decir la fecha Estamos grabando El último día de marzo 31 de marzo Entonces La cifra Si escucha este podcast En un par de semanas Después O meses después Seguramente Serán peores Bueno El Reino Unido Ha presentado este martes Pasado El mayor paquete De rescate económico Desde la crisis financiera Del 2008 Se han comprometido 330 millones De libras esterlinas En préstamos garantizados Por el Estado Para sostener Empresas amenazadas Por efectos del coronavirus En Reino Unido Hay 25.474 casos De contagios Y 1.789 muertes Hay que destacar Que tanto el primer ministro Como el príncipe Carlos Están o estuvieron contagiados Por algo se llama coronavirus Oh que gran talla Pasando Antes que pase Al olvido Rápidamente Ese chiste Es decir Que el loquito De Boris Johnson También es de derecha Y una derecha Nacionalista Así es El Salvador El Salvador Ha tenido Pero Polémico Sí Polémico Porque ha tenido Un montón de repercusión En las medidas Que ha tomado El Salvador Porque tiene medidas Como Voy a comenzar Contándole las medidas Para que nos impresionemos Nuevamente Los bukelebers 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 No sé Salieron de El Salvador Y ahora están En toda Latinoamérica Oye Hasta guapo Lo encuentran al loco Ay que desagradable eso Nayib Bukele Un presidente De derecha Sí Suspensión por tres meses De los pagos De servicios Como energía eléctrica Agua potable Televisión por cable Internet Y telefonía Las cuotas Se deben Distribuir En dos años Sin que generen Mora e intereses Tampoco afectará El récord crediticio De las personas O sea Que mejor El congelamiento De los créditos hipotecarios Préstamos personales Tarjetas de crédito Emprendimiento Y capital de trabajo Además Exoner al pago De renta Del sector turismo Y a los dedicados A la generación Transmisión Distribución Y comercialización De energía eléctrica Así como las compañías De televisión Por suscripción Telefonía E internet Claro Y hasta ese discurso Así que Que todos comparten Donde le dicen Los empresarios Ustedes ya tienen Lo suficiente Ser un 20% menos rico No los va a matar De hambre Ay sí Cosa que tiene razón No deja de tener razón No sé No hay de locura Y las medidas Que está tomando Son necesarias Son necesarias Y creo que van En la dirección correcta Si el asunto Es que no se nos olvide Quién es El problema Es que cuando Toman este tipo De medidas Que en realidad Son las medidas Que hay que tomar Porque los que No están haciendo bien Las cosas Son el resto O sea Todos Incluido El gobierno de Chile No Más que cualquiera Sí Pareciera que desaparece Detrás de estas medidas Que son las mínimas Que debería tomar Cualquier estado Pareciera que desaparece Que este tipo Es un nacionalista Que entró hace muy poco Con militares Al congreso En febrero En febrero Hace muy poco tiempo Porque no le estaban Aprobando Unos dineros Del presupuesto nacional Y así Y no se lo aprobaban Porque tenían sospecha De que se iban Destinado a las maras Que estaba haciendo Trato con las maras Para disminuir La violencia En El Salvador O sea Un tipo Siniestro Claro que sí Que es capaz Que es capaz De entrar con La fuerza armada Al congreso Y amenazarlo Para que le aprueben Su proyecto Presupuestario Y de pronto Que aparezca Como el héroe Del mundo No Tenemos memoria Oye Todas prendiéndole velas Criticando a Piñera Diciendo que así Se hacen las cosas Y bla 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 Y un tío Otro primo Y yo comentando Que había que tener ojo Porque uno termina Como vive en este Sistema Nefasto Que nos impone El neoliberalismo Y que está La cabeza Piñera Uno termina después Como aprobando Cualquier cosa Por la precariedad En la que vive Y sin memoria Bueno y a propósito Que Hano invocó A Donald Trump Qué miedo No lo hago nunca más Tenemos que revisar Las medidas económicas Que ha implementado El gobierno de Trump Y este personaje Lo que propone Es un envío masivo De cheques A los ciudadanos En las próximas Dos semanas Promoviendo un paquete Estímulo De 850 mil millones De dólares Para frenar El descalabro económico Por la pandemia El que hasta hace poco Era un negacionista Del MIR Y negacionista Del cambio climático Y de Muchas otras cosas Y de la razón Pero se le empezó a morir La clase trabajadora Y ah Mejor Mantengamos los vivos Nos sirven Hace unos días Declararon Que si lograban Contener la cifra de muertos Entre 100 mil Y 200 mil personas Significó Que lograron Hacer un buen trabajo Esa es como Su expectativa De aquí a fin de año Loco Estaba viendo ese video Y la persona Que decía eso ¿Sabes quién era? El ministro de salud De Donald Trump No lo puedo creer Y cuando ya te lo dice El ministro de salud No y eso ¿Por qué? Que eso es como Su meta Si po' Parámetro de éxito Son Les cuento 184 mil 183 casos Y solo van Mira Super vacina Lo voy a decir así En su criterio Y solo van 3 mil 700 muertes Porque como tienen Una expectativa De entre ¿Ciento cuánto? Entre 100 mil Y 200 mil Entre 100 mil Y 200 mil O sea 3 mil 700 Personas muertas No es nada O sea Están Super bien Y ojo Que también En Estados Unidos Tenemos la situación De que Tienen un sistema De salud ¿Cuál es el sistema De salud chileno? Es muy parecido Al de ellos Muy precario Y donde toda atención Depende de tu plata Igual que acá De tu nivel de ingresos Igual que en Chile O sea Si entras de urgencia Y no tenés plata Para pagar No te atienden Te morís nomás Así es Pero a lo que iba Era que En Estados Unidos También tenés que sumar La situación Que viven los migrantes Personas que son invisibles Para el sistema de salud Y sobre todo Considerando que hay Millones de migrantes Ilegales Que no figuran En los registros De ningún tipo De atención ¿Esas personas muertas Van a No sé No van a estar Ni dentro de la cifra Yo creo Probablemente Muchos de ellos Provenientes de Centroamérica Son entre 100 mil Y 200 mil De personas Que viven en condiciones Legales En Estados Unidos Porque el resto No los contamos Así que Completo éxito Y también Por ejemplo Hay una imagen Que anda dando vuelta De cómo Todas las personas Como le dicen ellos Homeless Que sería un El lenguaje Concertacionista Diría Personas en situación De calle A diferencia de Nosotros que somos Personas en situación De casa No 11 millones De inmigrantes Ilegales Ilegales Calculan Ah ya Bueno Casi toda la población De Chile Pero Algo poco Un Pintaron Como estacionamiento En la calle Para que duerman Ahí Como que les pintaron Líneas Para mantener El distanciamiento Social Entre los Homeless Si vi Esa imagen Desgarradora En la primera potencia Del mundo Y eso en la ciudad De Las Vegas Que es una de las ciudades Más ricas de Estados Unidos En Nevada Si en realidad Mira Puntualizar acerca Del plan económico De Donald Trump En este caso Del ministro De Hacienda Del ministro Del tesoro Steve Amnuchin Ha señalado De que Estudia Entregar Un cheque De cerca De mil dólares A cada ciudadano Estadounidense Bueno Que vamos a decir Si sabíamos Lo que íbamos a encontrar Revisando Estados Unidos Bueno Estamos ya en América México Su vecino del sur Si Su vecino del sur El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que habrá un plan Para recuperación económica Que incluya Un millón de créditos Sin intereses Y con tasas bajas A pequeños negocios Tasas bajas Fue enfático En decir que no habría Rescates Al estilo Del periodo neoliberal Y que tampoco Se condenarán Los impuestos A las empresas Bueno López Obrador Que también Fue un ejemplo En demostrar Que la estupidez No es patrimonio De la derecha Así es Que recordemos Que en primera instancia Llamaba a salir a la calle A seguir yendo al comercio Incluso dijo Que tenía un amuleto Para protegerse Del virus Bueno Tiene 1094 Contagiados En su país Y 28 muertos Con amuleto Y todo Con amuleto Y todo No sé si estará Comprendiendo mascarilla Ventiladora O amuleto Pero fue una declaración De un nivel De irresponsabilidad Que probablemente Muchos de esos Muertos Y contagiados Sean su culpa Si po Así es Y los que vendrán En Ecuador Hay un aumento De impuestos A los vehículos De lujo Que buena idea Eliminación De instituciones Públicas Reprogramación De cuotas Al FMI Algo Muy propio Del estilo Abiertamente Neoliberal Del presidente Lenin Moreno Y vamos Bien a los impuestos De vehículos De lujo Y muy mal Eliminación De instituciones Públicas Creo que va a eliminar Cinco ministerios Va a reprogramar Cuotas Del FMI Es decir Va a aplicar Medidas Del corte Relacionado Con austeridad Pública Lo que le rechazaron En las calles En octubre En septiembre O octubre Miles de indígenas Y campesinos Que lo tuvieron Contra las cuerdas Durante un par de días Hasta tuvo que Mogar su sed A Guayaquil ¿Se acuerdan Que hicimos Un programa Al respecto? Si Hermoso Fue poco antes Del estallido Social chileno Fue el programa Antes del 18 octubre Lo recuerdo Pero perfecto Porque hablamos ¿Y cuándo pasará Esto en Chile? Y al programa Siguiente ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo llegará El estallido A Chile? Paso Hoy no lo vimos venir Zipo Argentina Argentina Quería decir una última cosa Ojalá No hace tan así Como sin pena Ni gloria Este golazo Que está tratando De pasar el presidente En Ecuador De hacer lo contrario A lo que le pidieron Las calles Que cuando se acabe Esta crisis sanitaria Las comunidades indígenas Demostraron Tener suficiente Madurez política Y no la han perdido Si esto fue recién Así que Espérese Si no se lo lleva El coronavirus Ya sabemos Habrá consecuencias Sí Oye Argentina El vecino Sí pues Nuestro vecino Saludo De hecho A toda la gente Que no escucha En Argentina Que igual Le doy un porcentaje Que no escucha A través de Spotify Así que un abrazo Para usted Un abrazo grande Que cruce la cordillera Con distanciamiento social Con distanciamiento social Eso quería decir Andarse abrazando acá Por un par de meses Tocando Mi Mi Cosa de intercambio de fluidos Cuida Que En un momento Llega mal Intercambio de fluidos Es importante Destacar eso Ya Pero yo quería hablar Del plan de Inversión de obras públicas Eso es lo importante Bueno El gobierno de Fernández De los dos Fernández Está Estudiando Un paquete de inversión En obras públicas Bonos a jubilados Y a receptores De programas sociales Apoyo a comedores sociales Y comedores comunitarios Además de Fijación de precios Tiemblan neoliberales Además de Bueno Generosos subsidios Y créditos blandos Al sector privado Por cerca de 400 millones De pesos argentinos Además de la postergación Del pago de todo tipo De créditos bancarios Entre otros La fijación de precios Es casi un sello peronista A esta altura Pero No Creo que Por ahí va la cosa Dices que si no fijo precios No es un gobierno peronista No, claro No, pero además Creo que Que son correctas Las medidas Que está tomando El gobierno argentino Sí O sea Obviamente son insuficientes También vienen De una crisis económica Importante Sí La mayor cantidad De dinero Se va a proteger La empresa Igual Pero bueno Ya No sé Es insuficiente Sí, obvio Pero por ejemplo Es uno de los países Más estrictos En el sentido De las cuarentenas Fue declaro Cuarentena nacional Al toque Sí ¿Y cómo le ha ido Con los contagiados? Y aseguró también Para las personas Trabajadoras independientes Para que no tengan Que salir a trabajar Le aseguró un bono De creo que eran Como 200 lucas chilenas No sé En Argentina Igual como que Tiene un poco de más valor Se hace más plata Pero Para asegurar Que hagan cuarentena Y no tengan que salir A ganarse el día a día Aprendamos Argentina tiene 966 casos Y 26 muertos Mientras que Chile Llevamos los 2738 casos Y se decretó Confinamiento De su población El 19 de marzo Un país que tiene 40 millones de habitantes Así es 966 casos En 49 millones de habitantes Mientras que nosotros Con 17 millones de habitantes Tenemos 2738 casos Y tenemos solamente El coronavirus Controlado Desde las 10 de la noche A las 5 de la mañana Cuando el virus No es buena persona Son Son el veloquito Por las noches 44 millones de habitantes Porque el virus de vida Se vuelve un buen tipo Oye Ahora vamos a hablar Del nefasto Bolsonaro Oye Que ser humano tan nefasto Es igual que Igual que Trump Y López Obrador Con sus declaraciones Que rayan En la ridicule En la Vulgaridad Y la ignorancia Andan en la misma línea Es vulgar Ignorante Y ridículo El hasta ahora Presidente Bolsonaro Claro No sabemos Se va a terminar De aquí A un par de semanas Le hago un spoiler A toda la gente Que te escucha Hay movimiento militar En Brasil Sí Darse de los milicos No están muy contentos Por cómo está manejando La situación Así que quizá Hay un golpe De timón Sí Yo creo que Bueno Por ahí va la cosa A menos que Bolsonaro Se retracte Porque ¿Qué está haciendo hasta ahora? ¿Por qué están enojados Los milicos? Bueno Primero porque Ha puesto en duda Prácticamente que es real El virus Ha llamado a hacer la vida De forma normal también Él mismo se comporta De manera súper irresponsable Se baja las mascarillas Bueno Un montón de cosas Bueno igual que López Obrador Que anda con un muleto Con el coronavirus Pero si nos vamos A las medidas Que ha tomado Decretó esta cuestión De sin sueldo Y a las 24 horas Se lo derribaron Un decreto presidencial Sí Un decreto presidencial Y a las 24 horas Ya lo tuvo que Se tuvo que retractar Había sido criticado Por jueces El legislador Y la población En general Entonces no hay mayor Conformidad con Ninguno de los poderes Del estado Y él decía Que con esto Iba a preservar el empleo Bueno Igual que acá en Chile Con eso se preserva El empleo No pagando los sueldos Se preserva Cuatro meses Sin sueldos Cuatro meses Eso es lo que quería O sea Va a preservar el empleo Pero sin la paga Sí Hasta que las cosas Vuelvan a la normalidad Eso no se llamaba Esclavitud Sí Pues se llama esclavitud Trabajar sin sueldo Se llama así Al final de todo esto Este tipo No pudo implementar Esta medida Y fue ampliamente Criticado A nivel mundial Ahora ¿Por qué Piñera Pasó tan desapercibido? Básicamente La tomó Uno de sus lacayos En la Dirección del trabajo Y recordemos Que La dirección del trabajo Que pertenece Al Ministerio del Trabajo Cuya ministra María José Saldívar Fue Concerta Fue abogada ¿Le sorprende acaso? Fue superintendenta De seguridad social En el gobierno De Achele Dos Bueno ¿Qué medidas está tomando? El ministro de economía De Brasil Anunció El gobierno Entregará un adelanto Del 25% A las personas Afiliadas Al seguro de desempleo Asimismo Informó Que se entregará Una ayuda A los trabajadores Que reciben hasta dos salarios mínimos Y puedan verse afectados Por la contingencia Por reducción de horas Y salarios Con lo cual se busca Evitar despidos masivos Además anticipó Que pagarán 15 días de salario Las personas Que den positivo al virus O sea Pueden vivir De la mitad del mes Y la mitad del mes No Sí Pues comen la mitad del mes Yo no le desee El coronavirus a nadie No Salvo A Bolsonaro Y Axel Kaiser Todas las personas Que reciben hasta dos salarios mínimos Y tienen salarios Y horas reducidos Recibirán el anticipo De 25% De lo que tendrían Derecho mensualmente Si solicitaran Los beneficios Del seguro de desempleo O sea Su propia plata Le están entregando Su propia plata No es que le hayan aportado plata La medida de reducción de horas Busca que las empresas Reduzcan hasta el 50% De su hora laboral Los trabajadores Al tiempo que descuentan Hasta la mitad De sus sueldos Como resultado De la economía De la brasileña Pero como podemos ver Son medidas bien parecidas A las que implementó El nefasto Piñera Sí Son de la misma línea Asegurar La empresa El fanatismo Del dogma neoliberal A la costa A la costa De la vida De su propia población Sí Caso contrario Que por ejemplo Está haciendo un pequeño País de Latinoamérica Una isla en el Caribe Como es Cuba Que no solamente Está atendiendo A su población Recibe cruceros Con contagios Es terrible No sé cuántos cruceros Dando vuelta en el mar Que no pueden atracar En ningún puerto Porque tienen muchos Pasajeros contagiados Y andan cargando cadáveres Sí Oye que ecuático eso Oye es terrible Lo encuentro Como Como apocalipsis Bueno en Cuba Han recibido un par Y además Esta cuestión Que llamó Fidel El ejército De delantales blancos Que es enviar Misiones de salud A otros países Que Cuba lo viene haciendo No sé De los años 70 Probablemente Quizá me esté quedando corto Tiene 186 casos de contagios Y 6 muertos En este momento Solo por el caso Coronavirus Ya tiene Brigadas de salud Que son Profesionales Que han estudiado Medicina Enfermería Y otras Carreras del área De la salud En Italia misma A solicitud Del gobierno local De Lombardía En Venezuela En Nicaragua ¿Un gobierno de derecha? No sé si el gobierno De Lombardía Es de derecha El norte italiano Es de derecha Generalmente lo es Pero veamos En Italia En Venezuela En Nicaragua En Granada En Surinam En Jamaica Haití Delice Andorra San Vicente Y las Granadinas Antiguo y Barbuda Santa Lucía y Cristóbal Y Nieves Bueno Esa es la forma En que Cuba Está enfrentando La crisis O sea No tan solo Enfocándose En las medidas De prevención Y de apoyo De su propia población Sino que también Al resto del mundo Una forma De enfrentar La crisis Que es bien Diferente A la que estábamos Revisando En el resto De Latinoamérica Y en el resto Del mundo En general Y que recordemos Que se trata De un país Pequeño Como bien decía Jano Y que está sometido A 50 años De bloqueo Cruel bloqueo económico De 50 años Por parte Del imperio Más poderoso De la historia Nota al pie Hay un discurso De Fidel Cuando habla De su ejército De Lantales Blanco Que es muy emocionante Donde explica El por qué Cuba toma Esta decisión Bueno Con eso terminamos La revisión Del mundo Y sus medidas Estamos claro Que hay un mundo Capitalista En un mundo Donde los oportunistas Como el presidente De El Salvador Se aprovechan Hasta de las pandemias Para generar Condiciones Para sus gobiernos Despiadados Y crueles O oportunistas Como el presidente De El Salvador Son más sensatos Que los payasos Claro Es otra forma de lectura Que tenemos acá en Chile Sí Ese tipo Que está bien También está Tomando medidas Que son más sensatas Que acá Que se supone Que es un empresario Tan connotado Y que mucha gente Dota por él Por eso Toma de medidas Que son nefastas Para la población Y además No tan solo Las medidas económicas Sino que también El cómo enfrenta La crisis sanitaria Desde el propio Ministerio de Salud Ahora Teníamos un pendiente Quedamos con un pendiente Chiquillos Sí que lo anunció Nelson Pero ya no nos da el tiempo Que son qué medidas Han implementado Las personas En apoyo mutuo Durante esta crisis Vamos a conversar Un poco Las compras Entre vecinos Que este vecino Que sale A comprar Y trata de hacer La compra Al resto Y se las pasa a dejar Para que menos gente Se ve expuesta La experiencia De las asambleas En Concepción Lo que es La cooperativa La cucha El cuidado De los adultos mayores El cómo la clase Trabajadora Se cuida a sí misma Y también vamos a hablar De quiénes son Los más desprotegidos En la actualidad Y la pérdida De los dineros En AFP También nos quedó Pendiente Que es otra cuestión Que toca Otro temazo Directo a la clase Trabajadora Y que es un temazo En un estado neoliberal Como este Y además un temazo A propósito De todos los cuestionamientos Que se posicionaron A partir del estallido social Ya pues Entonces Con eso Nos despedimos Nosotros nos vemos En una próxima emisión Gracias por escucharnos Saludos nuevamente A Radio Voz de la Mujer 107.7 Radio Ocán de San Fernando Radio Monte Águila Radio Vía Olímpica En Spotify Resumen Síganos en todas Nuestras redes sociales Un abrazo Con distanciamiento social Chao 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 Déjate llevar, vamos a caminar por la arena, descalzo, déjate caer de mi mano hacia atrás. Hoy quiero recordar que nos queremos tanto, 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 tanto. Y yo te llevaré por el camino aquel que nos conduce dentro de nosotros mismos. Poder reconocer en la profundidad todo lo pasado no ha sido en vano. ¡Gracias! 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 Cerro a la izquierda. 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 Poder reconocer, debajo de los surcos de la piel, que somos el mismo par de ser humanos.